Llevando a cabo unos allanamientos por parte de la lucha contra el narcotráfico, el Ministerio Público y el Ejército en este sector. Estamos a la espera de que pueda finalizar y que las personas que vienen de parte de Tegucigalpa, en este caso la lucha contra el narcotráfico, nos puedan dar más detalles sobre estas revisiones que han estado realizando en este sector, repito, en el sector del Corozo, en Namasigüe, aquí en el municipio de Namasigüe, en el departamento de Choluteca. Podemos ver, ahí están los representantes del Ejército, la dirección de la lucha contra el narcotráfico, a una empresa que se encarga de distribución de productos de motocicleta. Vemos que hay varios agentes afuera de este negocio y, por supuesto, también dentro del interior que han llegado y están adentro, han ingresado. Repito, esta es una noticia de último momento que trasciende en este sector. En el sector del Corozo, en el municipio de Namasigüe, aquí en el departamento de Choluteca. Más adelante, a través de HCH, vamos a conocer más información y los resultados de estos allanamientos. Retorno con ustedes a sus principales. Muchas gracias, Heidi. Y en otros temas, a las 8 de la mañana.